Buen día, la mayoría nos conocemos. Este es mi grupo de trabajo del cual yo soy responsable y nosotros estudiamos roya de la hoja del trigo que es el clásico, digamos, del Instituto de Genética y en los últimos años también incorporamos roya de maíz. En esta charla me voy a referir en particular a roya de la hoja. Un raconto rápido, las rollas son enfermedades importantes. En nuestro país se estiman pérdidas de 5 o 10 millones de dólares según como uno tome el valor del trigo. Y la situación de estar en lugares planos como la llanura pampeana favorece mucho la difusión de este tipo de enfermedades. Hay una tendencia, cada compañía en general tiene su germoplasma, lo cual al sembrarse en grandes superficies, en materiales parecidos, son propensos a generar epifitias. Estudiamos estos temas porque hay muchos aspectos epidemiológicos y cuáles son los genes más efectivos para controlar esta enfermedad. Dentro de los temas que nosotros, de alguna manera, estudiamos, está el de identificar y caracterizar genes de resistencia en variedades de trigo con resistencia durable. Nos pareció un tema históricamente interesante porque, bueno, algo deben tener esas variedades como para tener esa durabilidad. Y también estudiamos algunos aspectos del patógeno. En los últimos años, las herramientas que aparecen con el tema de ADN facilitan, en muchos casos, estudiar distintos aspectos, tanto de los genes de resistencia como de patogenicidad. Y, por último, tratamos de implementar o desarrollar metodologías que pueda aplicar uno los distintos conocimientos que generamos a los programas de mejoramiento. Bueno, ahora dentro de Yerno, la parte de resistencia durable. Todos los que trabajan en trigo saben que la mayoría de las variedades comerciales se vuelven susceptibles, la mayoría de los pocos años, a alcanzar cierta difusión. El cultivo de trigo en Argentina tiene unos cuantas, históricamente son 4 o 5 millones de hectáreas. Es una superficie importante. Y en los últimos 15, 20 años, la vida útil de los cultivares en relación al comportamiento con roya se ve acortado y es una de las principales razones para el recambio de variedades. A pesar de este panorama, algunas variedades muestran resistencia durable a esta enfermedad. La resistencia durable se define como aquella que dura en el tiempo después de haber alcanzado una gran superficie. y el tema es cómo definirla, porque uno tiene que tomar series históricas como para ver que resista. Entonces, en general, uno siempre toma variedades que son antiguas y el breeding es muy competitivo. Entonces, siempre uno se pone a estudiar nuestras variedades y no resulta fácil convencer a los mejoradores que tienen cosas de utilidad. Pero bueno, las herramientas actuales nos ofrecen una nueva perspectiva como para sacar lo útil de esas variedades y poder incorporarlas en las comerciales o agronómicamente más aptas. Un breve reconto de las características de la fuente de resistencia roya de hoja. La gran mayoría de los genes que se utilizan, por su simplicidad, son genes de resistencia a la depresión en plántula, provenientes de trigos y especies afines. Son los más conocidos desde hace décadas, sin embargo, son poco efectivos. Los genes de presión en planta adulta son interesantes, tienen su complejidad para estudiarlos, por la cuestión de que hay que estudiarlos en planta adulta, alcanzan su expresión plena en hoja bandera. Y por último, los QTL, que exigen experimentos más complicados. ¿Por qué? Porque uno necesita identificarlos, tenemos los problemas del ambiente y la validación es más compleja. Este es un caso típico de... Ahora entramos ya a los datos experimentales. Esta es la variedad Trigal 800, estos son datos del ingeniero Antonelli. Por ejemplo, típica, liberan un cultivar, este tenía una especie afín al trigo incorporada. Y en cuatro años, prácticamente desde valores muy, muy bajos, alcanza los testigos susceptibles medidos en porcentaje de ataque. Y estas son las series, cuando uno mide los porcentajes de ataque, típicamente de las variedades que se comportan como durables. El caso de arriba es Buc Manantial, donde hay una serie de casi... son veintipico de años. Estos eran datos que se tomaban en el Instituto de Genética en el Etre, en el Sallo Territorial de Enfermedades, donde se hacían varias evaluaciones en casi todos los lugares de producción triguera, principalmente en los cintas. Y se hacía un promedio del porcentaje de ataque y en qué lugar el porcentaje de ataque era máximo. Acá están los testigos y acá está el caso de Buc Manantial. Y acá hay otro caso del gaucho FA, una variedad que tiene resistencia durable, que desde los 50 hasta los 85, fíjense que nunca alcanza los niveles de susceptibilidad de los testigos. El otro tema que hay que tener en cuenta en los estudios de Rolla son las características de las poblaciones del hongo. Todos sabemos que la enfermedad está determinada por factores genéticos de la planta, los genes para reacción y del hongo, lo que determina una interacción específica y una complejización en el control de la enfermedad por la coevolución. Y después tiene un gran potencial para generar variabilidad y como los esporos que inician las infecciones son de origen asexual, se diseminan fácilmente por el viento, es un caldo explosivo, digamos, cuando aparecen variedades que se vuelven susceptibles. Entonces, ¿cómo estudiamos la base genética de este tipo de variedades? El tema de identificarlo, bueno, como dije, exige el estudio en series históricas y de unos cuantos años. Está el approach clásico de probar distintas razas y evaluar tanto en plántula como planta adulta cómo es el tipo de infección y compararlo, cotejarlo con líneas diferenciales. En trigo todos sabemos que existen líneas diferenciales con genes característicos como para identificarlos. Estos son datos, en el caso de Simbalocho, estas son las pruebas en plántula y estas son las pruebas en planta adulta y estas son distintas razas. El approach es bastante certero, sin embargo, desde el punto de vista genético, a veces es difícil identificar alelos dentro de determinado locus y a veces uno no tiene la certeza o no le alcanza la serie diferencial que tiene como para identificar genes según la región que esté estudiando. Las pruebas en plántula y planta adulta nos permiten identificar los casos en que la reacción en plántula con una determinada raza de susceptibilidad pasa a resistencia y esto nos da indicios de los genes de expresión en planta adulta. Nosotros en todos los estudios que hacemos preferimos el método clásico de hacer los cruzamientos y después estudiar las progenias. Y preferimos desarrollar poblaciones de líneas recombinantes homocigotas porque tienen un montón de ventajas, o sea, se hacen los cruzamientos, los híbridos, los F2 y después llegamos a F8 y a partir de ahí hacemos los estudios. Tienen la gran ventaja de que permite realizar estudios genéticos donde uno elimina los heterocigotas de las pruebas de progenia y entonces el análisis mendeleano se vuelve muy simple. Permite además hacer las evaluaciones a campo en distintos ambientes y años conservando siempre la identidad de la línea. Permite realizar asociaciones de manera muy fácil entre los genes y los distintos marcadores. Y también permite, mediante el método de Bullsegger en análisis, identificar rápidamente marcadores asociados en las líneas que tienen los genes de resistencia. Bueno, las variedades que nosotros estudiamos son Simbalo 8MA, Buckmanantial, Buckponchi y el Gaucho FA. De todas estas desarrollamos poblaciones de RILs y en algunos casos ya estamos en F2, F3, en el caso de Buckmanantial también. Y el Gaucho FA recién el año pasado alcanzamos las poblaciones F8 de RILs. Todas estas poblaciones son mínimo 100 y en algunos casos 300, 300 RILs. Así que es un número, digamos, para poder generar mapas de baja resolución. Paso ahora a detallar el caso de Simbalo 8, que es el que tenemos más estudiado. Bueno, acá tenemos los análisis realizados con las poblaciones de RILs y estas son las distintas razas que usamos para identificar los genes y estos son los genes que vamos identificando. Fíjense la posibilidad de cómo uno realiza el análisis de las segregaciones comparados con los casos de las F3 clásicas. En este cruzamiento identificamos cuatro genes, el LR3 que era conocido en Simbalo 8, el LRG6 un gen nuevo y estos son dos genes de planta adulta. Lo que nosotros hacemos una vez que identificamos los genes de manera mendeliana es pasar a localizarlos a nivel de cromosoma y después tratar de localizar marcadores asociados y generar mapas de mediana, de alta resolución o de baja resolución, que es el primer paso del mapa, y con distintos objetivos. La disponibilidad de marcadores nos facilita la introgresión en materiales que a uno les interesa y si uno desarrolla mapas de alta resolución también le permite afrontar estudios de tipo moleculares, propender al clonado posicional como veremos en uno de los casos. Este es el caso del gen de plántula que identificamos en ese cruzamiento. Acá desarrollamos el mapa. Los marcadores en general los ubicamos a través del Bulk-Segrean, que es agrupar familias resistentes y susceptibles y buscar marcadores en ambos grupos y los marcadores que aparecen en uno u otro nos indican asociación. En general utilizamos microsatélites y los microsatélites hay una gran disponibilidad en las bases de datos públicos. Este es el caso del gen de planta adulta que lo ubicamos en el cromosoma 2DS, de nuevo toda la misma metodología, Bulk-Segrean, localizamos marcadores, una vez que localizamos el cromosoma después buscamos en las bases de datos microsatélites en esos cromosomas y generamos los mapas. Ahora también hay herramientas genómicas, como el caso de la secuenciación de los cromosomas de trigo. Bueno, hay todas unas tecnologías que permiten secuenciar los cromosomas por cromosoma, no todo el genoma. Y una vez que uno desarrolla los mapas de baja resolución con los marcadores asociados, uno por distintas técnicas puede ir a especies afines como Brachypodium y generar nuevos marcadores con bastante precisión. En este caso, por ejemplo, desarrollamos un marcador completamente ligado a uno de los genes. El gen del RCB12 es otro de los genes de planta adulta, localizado en el cromosoma 3DS. Este es un cromosoma que fue el primero que se secuenció completamente y con este decidimos avanzar hacia mapas de alta resolución. Fíjense que este mapa está generado con 91 reels. Después pasamos ya a poblaciones más amplias y con la metodología de estudiar los marcadores flanqueantes, buscamos recombinantes para los marcadores y eso nos permite ir definiendo con mayor precisión el intervalo que contiene al gen. Acá ya estamos analizando, fíjense, F2 de 3.400 individuos y con esto nos vamos ya a los mapas físicos conocidos, como es el caso del 3DS, y nos permite ya posicionar a nivel físico donde se encuentra el gen. De esta manera definimos un intervalo de casi 100.000 KB abordable ya para hacer estudios de clonado de genes. Estos son los dos marcadores flanqueantes y el gen del RCB2 está en algún lugar de este sector y ya el análisis genómico o funcional, digamos, nos permite identificar distintos surf y ahora estamos en la parte de experimentación para validar estos genes. Este es otro gen que encontramos en otro cruzamiento de Simbalocho, el tema de que cuando uno utiliza una variedad y prueba con distintos padres, los cruzamientos suelen aparecer combinaciones de genes que en un cruzamiento funcionan y en otro no. Este es un típico caso de un gen complementario que está ubicado en el cromosoma 4BL. ¿Cómo validamos los genes? Los riles nos permiten estudiar qué genes tiene cada ril. Entonces uno puede hacer en el campo, nosotros preferimos estudiar el número de pústulas por centímetro cuadrado porque nos permitía hacer los análisis estadísticos. Fíjense cómo claramente aquellas líneas que concentran la mayor cantidad de genes comparados con las líneas que tienen dos, los riles que tienen dos, o los riles que tienen los genes de A1, y este es el testigo susceptible, cómo genera diferencias muy, muy significativas en cuanto a comportamiento. Bueno, este es el análisis estadístico. Este es el caso de Buchman-Antial, la otra variedad que estudiamos, donde en los estudios que nosotros hicimos, todo se correlaciona con el brazo del corto del 2BS, donde encontramos un gen, el BMP1, asociado al gen LR16. En esta variedad también se han encontrado otros genes, pero la metodología es exactamente la misma. Localizamos el gen a nivel del cromosoma y después generamos mapas saturados. Bueno, Buchponcho es el tercer caso. Toda la metodología es similar. Y en este caso, un minutito, me quiero plantar en la posibilidad que uno tiene de desarrollar marcadores. Hay una empresa en Australia que genera marcadores a rolete, digamos, y en el caso de Buchponcho, la población de Rills, nos pasaron 36.000 marcadores del típico de los silicodarts. De esa planilla después se van limpiando los marcadores que no son útiles y con esto mapeamos unos 9.000 marcadores en los 21 cromosomas. Esta es una representación de todos los cromosomas de Buchponcho y esta metodología nos permite detectar QTLs. Para detectar QTLs necesitamos mapas de alta densidad. Encontramos en el caso de Buchponcho un QTL en el 7A, en el 4A y los genes el R10 y el R11. Son detalles. Después, acá había una aplicación de cómo nosotros, estos son datos reales, de cómo utilizando el BACCROSS incorporamos los tres genes que encontramos en la cruza de Simbalocho y proponemos una metodología que con dos BACCROSS se alcanza el 80% del genoma original, digamos. Y este es un caso típico aplicado donde redujimos el tiempo de introgresión de genes y con los marcadores uno rápidamente convierte a las selectas en similares al padre recurrente. Bueno, las conclusiones es que encontramos muchos genes, fíjense todos los que nosotros identificamos en cada una de las cruzas, cuando hay signos de preguntas es porque todavía hay algunos genes que no los tenemos identificados y las conclusiones son que los genotipos de las variedades con resistencia durable son complejos. En todos se observan combinaciones en general de genes de plántula, planta adulta y todavía queda un porcentaje que no se explica por probables QTL. El análisis mendeliano es el primer paso, desarrollamos mapas genéticos y con las herramientas genómicas refinamos aún más los marcadores y podemos seguir con precisión los destinos de los genes y los QTL para lograr una resistencia más duradera en cruzamientos de interés agronómicos. Bueno, y este es el grupo de trabajo donde el sector femenino es mayoritario. Bueno, eso es todo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.